¿Qué es la Igualdad de los Departamentos? Las mujeres les daría el consejo de que perseveren, de que no se rindan nunca, que nosotras lo valemos. Pues fui la primera mujer directora de los hoteles de Caribe. Tenía exactamente a lo mejor 23 años y dije yo algún día quiero ser directora de spa corporativa, quiero llevar una cadena hotelera en el mundo de los spas, el cual me apasiona y pues mira, aquí lo hemos logrado. Cuando uno confía en uno mismo es lo que transmite a los demás y esos demás te dan la oportunidad de crecer y desarrollarte. En animar a las personas, a todas las personas que entran nuevas, nuevos colaboradores, a que se sientan inspirados por otras personas, a que puedan crecer, darles el apoyo, las formaciones. Persigan los sueños, persigan a dónde quieren llegar y ténganlo muy claro.